Ya se siente cerca, el trío terminó, si se enamoran, qué remedio habrá, seremos solos, no se han dado cuenta, que pronto han de caer, bajo una atmósfera romántica, desastre puedo ver. Esta noche es para nosotros, con un lindo eterno, y las estrellas resplandecerán, romántica y mediarán. Yo sí quiero decirte, más como explicar, la verdad de mi pasado jamás me puede alejar. No sé lo que guarda, quisiera yo saber, el verdadero rey se esconde, muy dentro de su ser. Esta noche es para el mar, todo listo estará, y las estrellas resplandecerán, romántica y mediarán. Esta noche es para nosotros, con un lindo eterno, y las estrellas resplandecerán, romántica y mediarán. ¡Feliz final escrito está! ¡Qué mala situación! ¡ where spray! su libertad su libertad padrá la historia tomada está el león la su libertad su libertad